Buenas noches, mi nombre es Kaylee Morillo, estamos reportando desde Caracas, Venezuela, donde en este momento se está llevando a cabo una protesta pacíficamente por parte de los venezolanos que protestan por la inseguridad que hay en el país y por la falta de alimentos. Hay mucha escasez de alimentos, ellos están muy preocupados, están peleando con el gobierno y el gobierno no está haciendo nada para con ellos. Ahora, estamos aquí exactamente, gran parte de la población, hemos estado hablando con ellos, aquí atrás a mi espalda, ustedes pueden ver la protesta que se está llevando a cabo. Ellos están diciendo y están pensando que quieren emigrar a otros países porque la falta de alimento y la inseguridad en que se vive en el país está muy grave. Volvemos con ustedes al estudio. ¡Gracias!